¡Hola, hola! El día de hoy quiero enseñarles a hacer esta linda pulsera de cupcakes. Espero les guste. Estos son los materiales que ocuparemos. Arcilla polimérica, toallitas húmedas, cadenas, argollas, alfileres para joyería, broche, barniz y pinzas. Lo primero cuando trabajamos con arcilla es mantener todo muy limpio. Primero hay que limpiar nuestra área de trabajo y también nuestras manos. Para esto nos van a servir las toallitas húmedas. Para hacer el color de la base de nuestros cupcakes, yo voy a mezclar un poco de color arena con café. Ya que tenemos el color que queremos, vamos a formar 6 pequeñas bolitas del mismo tamaño. Luego vamos a darle forma. Para esto vamos a hacer como la forma de un conito y luego vamos a ir aplastando la parte de arriba y la de abajo para que quede plano. Ya que tenemos todas nuestras bases, vamos a ir haciéndoles rayitas todo alrededor para que parezca un capacillo de verdad. Para hacer las rayitas yo utilicé mi exacto, pero puedes utilizar cualquier cosa que tengas a la mano. Para hacer la parte de arriba, que es el betún, yo utilicé 6 colores diferentes, los colores del arco iris pero en tonos pastel. Hacer el betún es súper fácil, solamente vamos a hacer una bolita y luego la vamos a ir estirando en forma de tubito. De las partes laterales vamos a procurar que quede delgadita. Y luego la vamos a colocar en forma de espiral sobre la base. Lo mismo vamos a repetir con todos los cupcakes. Y ya que tenemos listos todos, por la parte de abajo vamos a meterle un alfiler de joyería. Ya que todos los cupcakes tienen sus alfileres, vamos a agarrar un pedacito de arcilla roja y vamos a hacer pequeñas esferitas que van a simular las cerezas y las ponemos en la parte de arriba de los cupcakes, en el betún. Luego los vamos a pasar en una charola que podamos meter al horno. Luego los vamos a meter al horno por 15 minutos a 130 grados centígrados o 275 Fahrenheit. Una vez fuera del horno, los vamos a dejar enfriar. Ya que están fríos, vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a darle forma de argollita a los alfileres. Esta parte es opcional, pero si quieres barnizarlos como yo, te recomiendo usar unos clips para sostenerlos y colgarlos de algún lugar. Para barnizarlos, solamente hay que colgarlos del clip y ya que están ahí, con la ayuda de un pincel los barnizamos. Ya que están barnizados, los vamos a colgar de alguna rejilla. Para esto nos va a servir el clip. O si prefieres para barnizarlos, puedes sumergirlos directamente en el barniz y escurrirlos un poquito. Es mucho más fácil la verdad. Y listo, ya solamente nos queda armar la pulsera, que es súper fácil. Tomamos la cadena, medimos nuestra muñeca y vamos a colgar todos los cupcakes con la ayuda de una argollita. Luego agregamos el broche y también podemos utilizar algunos dijes metálicos para decorar. Y antes de despedirme, aprovecho para mandarle un saludo a Karen, que nunca se pierda en mis videos. Y así de fácil fue tener nuestra linda pulsera. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Eso me encantaría.